buenas hola aquí estamos haciendo otro vídeo para mostrarles cómo hacemos nosotros las enchiladas estas son las enchiladas al estilo alocatracho entonces que estamos haciendo como nos sobró carne molida de la de los pastelitos entonces para no desperdiciarla la vamos a aprovechar que le echamos a la carne molida le echamos papitas le echamos papitas para que para esta carne molida aprovecharla y enseñarles cómo vamos a hacer una enchiladita de carne molida con papitas bueno entonces ahí tenemos ya las enchiladas las tortillas se hace la masa igual que los pastelitos igual la misma entonces la misma mismo procedimiento es el mismo procedimiento de los pastelitos el mismo procedimiento de los pastelitos se hace la masa para las enchiladas entonces este es el con el nylon nosotros estiramos la tortilla son las enchiladas de más seca sea de maíz entonces la preparación de la masa es igual que la que le enseñé ayer de los pastelitos igual entonces suscríbase ahí denle like alocatracho verdad comparta entonces aquí están ya friéndose nuestras tortillas para enchiladas usted las tiene que hacer delgadas para que le queden bien doraditas bien tostaditas verdad entonces aquí estamos enseñándoles cómo hacemos nosotros las enchiladas nosotros los catrachos qué más lleva la enchilada cuando la preparamos ya les voy a mostrar que lleva ya les voy a enseñar el repollo yo le pongo una rodaja de tomate y le pongo una rodaja de huevo duro y también lleva queso encima eso así rallado entonces miren esta ya está bien tostadita pero le vamos a dar para el otro lado vamos a dar vueltas para que termine de tostar igual que esta ya está bien tostadita le vamos a poner la otra entonces estas ya están también tostaditas que vamos a hacer vamos a poner la otra aquí vamos a escurrir estas ahí miren entonces aquí estamos preparando las enchiladas a lo catracho estilo a lo catracho de honduras verdad compartan ahí y suscríbase y denle like verdad y pues para que usted se entretenga y con nuestros vídeos estamos haciendo las enchiladas bueno entonces qué vamos a hacer hoy le vamos a enseñar le vamos a picar el repollo le vamos a picar el repollo aquí tenemos el tomate ya lavado el repollo y el tomate este solo solo le echamos el repollo así blanco porque porque la carne molida tiene un juguito las otras personas también lo hacen el jugo por aparte una salsa y la carne no lo hacen como frita pero yo aprovechando la carne molida que me sobró de los pastelitos entonces vamos a hacerles este video para que usted ahí se entretenga entonces bueno vamos a tener repollo ahí picado y le vamos a hacer unas rodajas de tomate miren unas rodajas de tomate para las enchiladas vamos a poner esto ahí y vamos a darle vuelta a las tortillitas que ya van a salir como la viejita como la viejita bueno entonces vamos a rallar un poquito de queso vamos a rallar un poquito de queso para echarle las enchiladas ya tengo ahí rallado un poquito ¿verdad? pero vamos a rallar otro poquito más para que ustedes miren vamos a rallar más queso vamos a ver ya van a estar estas ya están bien tostaditas bien doraditas bien crujientes miren entonces aquí estamos rallando nuestro quesito para hacerlas para echárselas a las enchiladas para hacerlas enchiladas sabrosas ¿verdad? una comida muy rápida de hacer bueno entonces ahí tenemos el queso ya vamos a sacar estas ya están vamos a escurrirlas bueno entonces vamos a quitar esta manteca y vamos a poner la enchilada de hoy miren que ricas pimientitas entonces que vamos a hacer vamos a echarle también huevo aquí tengo yo un huevo que ya partí un huevito duro y les vamos a enseñar como vamos a emplatarla vamos a hacer una primero miren le vamos a echar el repollo le vamos a echar el tomate y el huevito y aquí le vamos a echar la carne molida y aquí le vamos a poner el quesito miren que sabrosa se ve muy rica vamos a preparar otra el tomate el tomate el huevito la carne molida deliciosa y su quesito y su quesito miren vamos a preparar otra si hay que buscarle helado para que no se le salga verdad una enchilada muy muy pero muy muy bien como le quiero decir que va bien apetitosa pues porque lleva bastante de todo para el que le gusta que va bien cargadita pues la enchilada entonces miren entonces miren entonces miren ahí su enchilada verdad decirlo a los catrachos hasta un próximo video Dios me lo bendiga